Excelencia, después de tanto tiempo, la hemos padecido por las incomodidades propias de la faena. Definitivamente, el cierre de calles por las obras del colector Cuellar, norponiente de Linares, fue un dolor de cabeza que por más de un año agobió a los vecinos, pero todo tiene un final. Este martes, la avenida Hierbafuenas, desde Calle Arauco hacia el oriente, fue habilitada. Obras públicas dio el visto bueno para estas faenas de primer tramo. Bien, me parece muy bien, ya que nos tuvieron aislados más de un año. Pero ahora estamos recuperándonos de todo el daño que nos hizo. En realidad fue un beneficio para todos, pero también fue un daño para todos. Realmente teníamos los problemas de tener los vehículos afuera, todo ya excelente, toda la normalidad. Estamos muy contentos. La medida fue solicitada desde el municipio incluso para agilizar la restauración de la vida de los vecinos, además de retomar los recorridos habituales de la locomoción colectiva. Solicité el día viernes con el Ceremi y el director de tránsito, donde se los comunicamos con la empresa y porque no entendía yo si estaba el pavimento hecho con alquitán hacía más de dos semanas y no estaba abierta. En la actualidad, el sistema de recolección de aguas lluvia Cuellar está ejecutándose en una segunda etapa, en una inversión total que supera los 3.000 millones de pesos.